Chacha Chacha Desenfrenado Ya llegó el tiburón Soy El rey de la mar tiburón El que te come a besos Pero yo soy el rey del mar tiburón El que te come mi amor Ay 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 bombón Mi sirena de amor Quítan cuidado Del beso Ay 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 Ese exceso de amor Ella llegó el tiburón Canto en la vida Que soy tiburón Que estoy del amor enamorado Sé que encanto en la vida Y encanto el amor Que yo soy un tiburón enamorado Ay 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 Que te como mi amor Entierro mis dientes Entierro mis dientes mi ardor Ay 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 bombón Que te como mi amor Cuidado sirenas Ya ha llegado Ya ha llegado Ya ha llegado Está desenfrenado Ya llegó el tiburón Soy el rey del mar tiburón El que te come El que te come a beso Pero yo soy el rey del mar tiburón El que te come mi amor Ay 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 bombón Mi sirena de amor Y ten cuidado Y ten cuidado del beso Ay 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 Ese exceso de amor Que ya llegó el tiburón Y viene el tiburón Que tiene todo, todo en su vida Y en realidad está en soledad Y hay unISE Y viene el tiburón Que nunca encuentras Solo ande ¡busca, busca Surpresa, amor! Ya llegó El tiburón Soy el rey del amar tiburón El que te come en abcesos Pero yo soy el rey del mar, tiburón, el que te come mi amor Ay, 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 bombón, mi sirena de amor, y ten cuidado del beso Ay, 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 ese exceso de amor, que ya llegó el tiburón Ay, 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 ay